y bienvenido a opinión propia acá estamos con leonardo tabares quien es el candidato alcalde por el municipio de baitoa que tal leo cómo está buenas tardes muy bien muy buenas tardes gracias por venir hasta nuestras oficinas y darnos la oportunidad de llegar a todo el pueblo de baitoa y todo el país pues a través de este importante medio leonardo como este proyecto alcalde de baitoa de de usted mira nuestro proyecto ha calado mucho porque el pueblo se ha dado cuenta de que somos el único candidato con propuestas con ideas que pueden ayudar a transformar el municipio de baitoa y llevar pues logros que no han existido desde el ayuntamiento en toda la historia de formado dicha demarcación de ser elevada municipio en ese sentido pues estamos muy firmes estamos muy conscientes de que saldremos gananciosos en las elecciones de febrero porque leonardo tabares cree que la fuerza del pueblo es el partido por el que él debe representar en baitoa bueno porque desde hace muchos años estoy aliado al presidente leonel fernández y todo el mundo sabe que por las calles y caminos de baitoa corre la sangre de leonel fernández esas son las penas por las que corre esa sangre porque de allá era su padre don antonio fernández coreado y el leonel fernández es el padre del desarrollo de baitoa todas las obras de importancia que hay allá fue él que las construyó es el único presidente que se ha dispuesto y que se ha acordado de que baitoa existe en ese sentido pues ha mantenido el liderazgo y se mantiene como primero en el gusto popular porque el pueblo de baitoa se siente orgulloso de que el presidente leonel fernández sea uno de sus hijos distinguidos guau entonces leonardo aparte de de esto este dato no sabía que leonel fernández tenía sangre de baitoa la alianza y baitoa qué se dice de la alianza bueno hay aprestos de alianzas pero nada es oficial por el momento pues cada partido allá de los que se mencionan en la alianza está caminando solo sin embargo sin embargo vale decir que por lo que hemos dicho anteriormente el presidente leonel fernández es un hombre de baitoa baitoa está comprometida con el presidente fernández y el comprometido con su pueblo por lo cual nosotros entendemos que dada la fortaleza de su partido que está peleando ya pues por el primer lugar pues entendemos que debe ser la fuerza del pueblo que encabece pues en la boleta municipal en caso de que haya alianza como un reconocimiento pues y como un agradecimiento a ese pueblo que con tanto orgullo y tanto entusiasmo espera su regreso para continuar con el desarrollo que él inició bien bien entonces perfecto nada te deseamos éxito leonardo y invitamos a toda nuestra audiencia que vaya a tus redes sociales tu página web que ahí vimos tu proyecto a ver lo que tú tienes que ofrecer en la red de cómo son tus redes perfecto pueden seguirnos en las redes en nuestra página web leotabaresalcalde.com y nuestras redes sociales leonardo tabares alcalde bien muchísimas gracias leo por esta entrevista bendiciones y te deseamos lo mejor muchas gracias